El estar rodeado de personas tóxicas, hay personas que... Que son tóxicas. Ya está, que son tóxicas. Que no podemos estar cerca. Que intoxican espiritualmente, mentalmente y espiritualmente. Y Alberti es por tantas razones. Número uno, por envidia. Todo es posible. Bienvenidos a Todo es Posible. Somos Alberto y Marian Delgado, pastores de la Iglesia Alfa y Omega. Saludándoles a todos desde aquí, desde la ciudad de Miami. Gracias, muchas gracias por conectarte a este programa que preparamos con mucho cariño. Cariño, mucho cariño para bendecir tu vida. Declaramos que todo lo que compartiremos en este espacio dará fruto abundante en ti y traerá gozo y bendición. Mamita, ¿cómo estás? Así es, Alberto. De verdad que la palabra de Dios siempre nos exhorta. Siempre. Siempre tiene algo, una luz que nos da, ¿verdad? Así que de verdad muy agradecida de estar, de poder tener la oportunidad de tener este programa. Que sé que bendice la vida de tantas personas alrededor del mundo, de las naciones. Porque nos ven en 92 países. Exactamente, un montón de países. Así es. Bueno, queremos tocar hoy un punto que realmente es, bueno, que cristianos a veces se encuentran estancados o se sienten estancados. Y entonces aquí tenemos varios puntos para discutir o hablarlos en el cual, y claro, cuando uno está estancado es porque no avanza. Así que realmente puntos que no nos dejan avanzar y que nos mantienen estancados. Alberto y muchas personas nos han escrito en las redes sociales pidiéndome oración, bueno, pidiéndonos oración a ambos porque sienten que no avanzan, que están estancados, que más bien en lugar de avanzar van para atrás. Entonces tenemos que tener cuidado también nuestra confesión. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Porque a veces circunstancias ocurren que si nosotros entonces estamos alabando esas circunstancias, hablando constantemente de lo mismo. No avanzo, no puedo avanzar, todo lo que hago me sale mal, ¿por qué no tengo suerte? Mira aquel mundano que no conoce a Dios y las cosas le van bien y a mí que voy a la iglesia, que sirvo en la iglesia, que soy obrero de Dios, las cosas me van mal. O sea, se ponen a considerar todas las circunstancias adversas, todas las cosas negativas que le están pasando y en lugar de decir, Señor, yo estoy creyendo tus promesas, yo estoy creyendo, Padre, que tú me das los deseos de mi corazón, sea lo que sea la petición que hayas presentado a Dios. No comprender y no conocer de que las palabras son semillas es el que desarrolla esta problemática que tú me estás diciendo. Porque si las palabras son semillas, como que son semillas y lo son, entonces quiere decir que si hay algún fruto que yo estoy comiendo que no me gusta, pues voy a tener que cambiar la semilla que voy a sembrar en el resto de mi huerto. Porque si sigo sembrando la misma semilla, voy a seguir adquiriendo el mismo fruto o la misma calidad de fruto. Esto quiere claramente decir que tengo que tener cuidado como hablo, como lo que tú estabas hablando. Hay circunstancias negativas que suceden en nuestra vida y esas circunstancias negativas nos obligan a establecer, a seguirlas estableciendo para que no cambien. Claramente nos empujan a seguir sembrándolas o a seguir diciéndolas. Y eso quiere decir que voy a seguir en la misma situación. Tengo que empezar a decir lo que Dios dice de mí y no lo que me está pasando a mí porque quiero que lo que me esté pasando a mí cambie. Alberto, muchas personas dicen, pero Dios no me escucha la oración porque yo llevo años pidiéndole a Dios y Dios no escucha, no me escucha. Primero que nada, te tienes que arrepentir porque Dios dice que Él escucha tu oración. Es más, en el libro de Hechos, Cornelio dice, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas por Dios y tus ofrendas han sido recordadas delante de Él. Así que Dios en infinidad de lugares, de veces, en la palabra nos dice que Él escucha nuestra oración, que Él escucha. Ahora, Dios tiene que tratar con el corazón de esa persona. Por ejemplo, si tú le pides a Dios por un trabajo o por una promoción en tu trabajo, Dios tiene que tratar con tu jefe, tiene que prepararle su corazón. No es así, automático. Si Dios quiere, si tú le presentas a Dios una situación con tu hijo, que está en droga, que está en adicciones, que está con malas compañías, Dios tiene que tratar con el corazón de tu hijo o tiene que tratar con eso. Claro, sobre todo cuando estamos hablando de otra persona, acuérdense que Dios nos ha hecho a nosotros y nos ha dado el libre albedrío. Dios nos va a influenciar, pero nunca nos va a empujar a hacer nada porque nosotros escogemos. Él decidió que los seres humanos decidamos por nosotros mismos. Y entonces, la influencia llega hasta cierto punto. La influencia sea de acuerdo a lo que tú deduces, escuchando a hombres y mujeres como nosotros, pastores, lo que lees, lo que ves. Pero al final de cuentas, yo no puedo empujar a Dios que haga algo por Mariano o por nadie, haciendo de, ¿cómo se puede decir? Sublepantar decisiones tuyas, lo que tú escoges. Esto es de suma importancia comprender. A veces decimos, pero yo puse a mi hijo en oración y no ha cambiado. Dios está tratando lo posible, pero tu hijo tiene que hacer la decisión. Y va a pasar. No te puedes frustrar y decir, Dios no me escucha, mi hijo no va a cambiar, mi hijo va a seguir igual, mi hijo sigue en lo mismo. No, no, no. Tú tienes que declarar lo que dice Dios. Señor, te doy gracias porque tú has escuchado mi oración. Y esa oración está provocando en el mundo espiritual una sacudida en la vida de mi hijo. La oración mía, Señor, está provocando una, está sacudiendo la vida de mi hijo. Una reacción en la vida de mi hijo. Y entonces tú tienes que empezar a declarar eso y empezar a decir, Señor, te doy gracias porque mi hijo es libre de la droga. Mi hijo es libre del vicio. Estas son cosas que nos dejan avanzar. Ahora, en puntos generales ahora, porque estamos aquí tocando puntos de mi hijo, etc. Por ejemplo, una mentalidad de escasez no nos deja avanzar. Y eso quiere decir que si no me deja avanzar, me va a limitar. El poder entrar en lo nuevo. Me va a estancar porque no puedo avanzar. ¿Qué puedes tú decirnos de una persona que tenga una mente de escasez? Bueno, una mente de escasez es que es una persona que se ve que no estudió y que considera el no haber estudiado. Entonces no puede entrar en lo nuevo que Dios tiene para esa persona. Tú no puedes pensar que porque tú no has estudiado, aunque es necesario estudiar. Pero si tú no has estudiado y Dios te abre una puerta de promoción o de bendición para ti, tú no te puedes sentir, no, yo soy poca cosa, yo no he estudiado, yo no puedo hacer eso. Ey, Dios te abrió esa puerta, entra por ella porque Dios conoce que, o sea, Él te da la gracia y la habilidad para que tú puedas hacer las cosas que tú no te sientes capaz que puedes hacer. Lo primero que tenemos que ver en esta situación de una mentalidad de escasez es que Dios no quiere que tengamos una mentalidad de escasez. El Salmo 23, ¿qué dice? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si Dios establece que nada me faltará porque Él es mi pastor, quiere decir, y sigue leyendo el Salmo 23, me va a guiar a aguas frescas, a pastos abundantes, eso quiere decir que me va a suplir. Es lo que está diciendo. Así que Él mismo me está diciendo, oye, no puedes tener una mentalidad de escasez porque yo soy tu suplidor. Yo soy quien te da lo que tú necesitas para que no tengas escasez. Entonces, a veces nosotros, basado en las circunstancias, un ataque que tengamos que tal vez nos lleva a escasez, abrazamos la escasez o esa mentalidad de poca cosa que Dios no quiere que la abracemos. Ese es un periodo de tiempo que vamos nosotros a encarar y una prueba que vamos a ganar, pero a veces no la ganamos. Si abrazamos la mentalidad de escasez y empezamos a sufrir y a decir siempre lo mismo, un paso para adelante, tres para atrás. Alberto, ¿qué le sucedió al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? Dios le había prometido que les iba a bendecir, que los iba a entrar a la tierra prometida, donde fluía la leche, donde había abundancia. Pero ellos no se veían su mentalidad de esclavo, no les permitía ver lo que Dios tenía para ellos. Exacto. Porque consideraban todas las cosas que les estaba sucediendo en el desierto y no se veían triunfantes, no se veían victoriosos para poder entrar. Eso quiere decir que tenemos que vernos como Dios quiere que nos veamos. Ahora, aunque estés encarando escasez hoy, Dios dice que nada te faltará. Por lo tanto, no abraces lo que te está pasando hoy. Empieza a declarar lo que Dios dice y vas a ver cómo vas a salir de este periodo de ataque. ¿Me entiendes? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que esto es importante, que comprendamos esto. Cristianos con mentalidad de escasez, hay un montón. Y eso no es lo que Dios quiere, eso es lo que el diablo quiere. Ya el diablo te perdió, porque recibiste a Cristo, vas al cielo. Pero mientras estés aquí abajo, él va a hacer de ti lo que le dé a él la gana, siempre y cuando tú sigas caminando y creyendo y abrazando las cosas que tú ves en el punto realístico. Natural. En el punto natural. Por eso es importante que renovemos nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra. Por ejemplo, nosotros, mi esposo y yo ahora, te estamos dando luz para que tú puedas creer un poquito más. Porque tú nunca vas a poder creer más allá del nivel de tu conocimiento. Claro, si tienes que saber. Si tú no sabes algo, tú no lo puedes saber, no lo puedes creer. Por eso es importante renovar nuestra mente con la palabra. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué dice Dios acerca de mi salud? ¿Qué dice Dios acerca de la provisión? ¿Qué dice Dios? Dios tiene algo que decir. El tiempo se nos va corriendo. Y otra cosa, ok, hablando que le ganamos al ataque satánico que nos quiere llevar a abrazar la escasez. Entonces, algo que también nos amarra a no avanzar es el desenfoque. Claro, querer hacer muchas cosas a la vez. Exactamente. No nos enfocamos en una o dos cosas, sino hacemos muchas cosas y no hacemos nada. Y cuando empezamos a desenfocarnos, primeramente nos desenfocamos en la palabra de Dios. Ese es el enfoque primario que tenemos que tener, enfocarnos a la palabra de Dios. Pero entonces, después, tenemos que seguir enfocados a lo que Él nos enseña, el camino que nos está mostrando, la puerta. La asignación que tiene para nosotros. La asignación, la puerta que me están mostrando para que yo entre. Puede ser un negocio, puede ser un trabajo, algo que es especial para mí. Y yo tengo que enfocarme en esto. Pedro caminó sobre el agua mientras él se mantenía enfocado en lo que Cristo había dicho. ¿Qué dijo Cristo cuando Pedro dijo, si eres tú, déjame ir hacia ti? Nada más que Cristo dijo, ven. Bien, basado en ese ven, Pedro se enfoca en lo que salió de la boca de Cristo y caminó, Marían. La gente habla que Pedro se hundió, pero antes que se hundiera caminó sobre el agua. Así que ustedes que han, ¿cómo puedo decir? Que se han burlado de Pedro porque se fundió cuando ustedes han caminado sobre el agua. Entonces, Pedro camina sobre el agua hasta que se desenfoca. ¿Con qué se desenfoca? Con cosas naturales, cosas naturales que estaban pasando. El viento, el agua, la ráfaga, etcétera, etcétera, etcétera. El darse cuenta que está en un nivel no normal ni natural, porque nadie en lo natural puede caminar sobre el agua. Entonces, él se desenfoca del ven que soltó Cristo. Y al desenfocarse, empieza entonces a entrar de nuevo, a pasar de lo sobrenatural, a pasar al mundo natural. Y cuando pasó al mundo natural, lógico, empezó a hundirse. Las circunstancias definitivamente que tienen una voz, y tienen una voz que a veces habla muy alto, pero nosotros tenemos que escoger cuál es la voz que vamos a escuchar. Vamos a escuchar la voz de la necesidad, vamos a escuchar la voz del vecino, del amigo, o vamos a escuchar la voz de Dios. Exactamente. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a no desenfocarnos y a conocer la voz de Dios. Por eso es importante la intimidad, el estudiar, el buscar de Dios cada día, para poder estar sensibles a la voz de Dios. Una cosa que quiero tocar, que creo sinceramente que amarra al cristiano a estancarse, a no avanzar, es el estar rodeado de personas tóxicas. Hay personas que... Que son tóxicas. Ya está, que son tóxicas. Que no podemos estar cerca. Te intoxican espiritualmente, mentalmente y espiritualmente. Y Alberti es por tantas razones. Número uno, por envidia. Número dos, porque creen que tú estás loco y creen que te aman y dicen... Hay varias razones. Varias razones, pero no importa. Algunas porque sí. Matadores de sueños te matan los sueños. Tú les confías o les cuentas lo que quieres hacer. El negativismo. Dios ha puesto en tu corazón y son negativos. Creen que tú no puedes. Entonces, mejor que no les cuentes el sueño. Mejor que no le digas. También lo que le pasó a José, se apuró en contar sus sueños, sus hermanos, por poco le cuesta la vida. Y Dios tuvo que estar ajustándolo, 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 hasta que lo llevó a tener lo que había soñado. Pero te aseguro que hubiera sido más fácil si no hubiera pasado por lo que pasó, debido a simplemente que el sueño no se le puede contar a todo el mundo. Entonces tú dices, no, pero este es mi hermano, este es mi primo. No, 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 no. Es más, mientras más cercanos estén de ti y más se hayan criado contigo, más les va a costar a ellos creer en lo que tú tienes. Más les va a costar. Y se van a sentir que por qué tú y no ellos. Así que de pronto se desarrolla un celo. Que cuidado que ese celo no se convierta en envidia. Y entonces ya vienen los malos pensamientos, etcétera, que tú no quieres que eso suceda. Así que hay cosas que Dios no quiere que tú cuentes. Con quien te asocias. Mucho cuidado con quien te asocias. Las amistades te pueden llevar a la destrucción. A la destrucción. Si no tienes la sabiduría de Dios de a quién contarle y a quién no contarle. Tú puedes tener personas conocidas, tenerlos como amigos lejanos, pero no esa cercanía de compartir y de confiar en ellos porque, lo que tú dices, envidia, celos. Estamos hablando ahora de compartir, etcétera, etcétera. Estamos hablando ahora de tú, que estás más joven. Estamos hablando de otro nivel. Tienes que chequear las amistades tóxicas que podías tener. Porque si tú estás en un carro con gente que está fumando marihuana, cogiendo droga, y de pronto la policía para, no importa que tú no la estés tomando. Te llevan preso junto con ellos. Lo que quiero que comprendas es que qué tipo de amistades tú tienes que podrían intoxicar no solo tu persona, pero tu presente y tu futuro. Así que tenemos que tener cuidado. Así es. Gente negativa. Los que no estudian. Quieren estar jugando pelota todo el tiempo y no quieren estudiar. Y quieren que tú vayas y los acompañes. Vas a acompañarlos la primera vez, la segunda, pero la tercera, tú te vuelves igual que ellos. Porque hay una contaminación tóxica. Alberto, y otro punto que tampoco nos deja avanzar, que nos sentimos que estamos estancados, es la falta de perdón. El no perdonar. Eso es una... Eso es otra cosa. Un arma que el enemigo usa para mantenernos abajo. Nosotros tenemos que aprender a perdonar cualquier traición que te hagan, cualquier cosa que una persona que tú no te esperas te haga. Aunque eso no quiere decir que tú vas a establecer de nuevo o restaurar esa relación, pero tu corazón está limpio, libre de desearle mal, de desearle que Dios lo castigue, de desearle que Dios le mande un rayo y lo mate. O sea, hay personas que te hacen cosas que tú te cuesta trabajo perdonar, pero tenemos que aprender a perdonar. Y estamos hablando de que hay cosas que nos han pasado a nosotros, o a todos, a nosotros, y que pasaron también años atrás. Y es duro cuando yo oigo personas que están todavía en fricción con su mamá, o con su papá, hace 20 años, 15 años, con su hermano. No, mi hermano se mudó para California, pero realmente hace más de 10 años que no hablo con él, porque se formó un chisme en mi familia, etc., etc., con mi tía, con mi primo, y yo lo dejé así y yo me separé. Y hace ya más de 10 años que no hablo con él. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto. El no perdonar. Acuérdense que nosotros, el evangelio, familia, está basado en perdón. Todo lo que Cristo hizo por ti y por mí era la meta de perdonarnos. Entonces, figúrate, el sufrimiento de Cristo, todo lo que pasó al Señor, los azotes, los golpes, los clavos, todo esto tomó lugar para él poder perdonarme. Entonces, él espera que él pasó tanto para perdonarme a mí. ¿Cómo yo no voy a poder perdonar a otro? Y lo que me hicieron es mucho menos que lo que le hicieron a él. Alberto, y eso es un impedimento para tú poder avanzar. Ya está. Así que tenemos que presentarle a Dios y pedirle a Dios que tenga misericordia. Totalmente. Con esa persona que nos traicionó, que nos hizo daño. Tenemos que aprender a perdonar. Eso es una de las áreas que no te van a ayudar a ti a tu avanzar. Y Alberto, este año, nosotros, en nuestra conferencia de mujeres, ese es precisamente el lema que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Cuál va a ser el lema? Sin límites. Sin límites. Abrazar lo nuevo. Abrazar lo nuevo. Tenemos que aprender a dejar las cosas del pasado atrás. Tenemos que reconocer qué es lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Este tiempo, este año, ha sido un año de rompimiento y de avance. Y para poder avanzar hay que soltar cargas. Hay que perdonar. Hay que soltar amistades tóxicas. Hay que hacer cosas para poder nosotros no quedarnos estancados, sino seguir adelante. Llegar a las metas que Dios ha puesto en nuestro frente. Por eso, este año, en nuestra conferencia de Yo Soy Más, ese es el lema. Sin límites y abrazar lo nuevo. Porque hay cosas... No hay estancamiento. No hay estancamiento. Hay cosas que Dios quiere que abracemos, que entremos. Mira, a veces tú dices, bueno, pero ya yo he escuchado eso antes. Escúchame. Dios no es un pozo de agua estancada. De Él fluyen ríos de agua viva. Lo que Dios tiene para ti hoy es nuevo. Es nuevo y es bueno para ti. Así que abraza lo nuevo y vamos a entrar sin límites. No nos vamos a limitar. Vamos a decirle a Dios, Señor, eme aquí. Eme aquí. Estoy dispuesta para entrar en la asignación que tú tienes para mí en esta temporada. Basado en lo que hemos hablado, no tenemos por qué estar estancados. No tenemos por qué estar amarrados. Estamos llamados a dar frutos y avanzar en esta tierra. Y a florecer. Claramente, y a florecer. Así que Dios está contigo. ¿Quién puede venir contra ti? El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Nos despedimos en este momento. Mi esposa y yo deseándote lo mejor, un avance certero y bendecido. Acordándote que todo es posible. Sí puedes creer. Ajá. 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 Todo es posible